Por ellas Por ellas Por todas las damas presentes caballeros A ver, a ver, a ver Todos los amigos de la barra que están tomando Vamos a hacer la coquita por favor Por ellas Por las damases de ellas Que las hicieron tan bellas Por casarnos con ellas Como dice mi compadre Él se le compade Hoy por fin No se te he decidido Terminar Lo nuestro aquí Que acelerando A nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando Me atrevo Me atrevo a hablar Acordado con esta historia Y amarnos A la escondida Pero te veo Se me olvidar Se me olvidar Y el corazón Es que no puede parar Y amar Por este dulce pecado Es que no quiero Al infierno Al infierno Y a la dicha Y amarnos Tras besar Los labios sin parar Lloramos Lloramos borrachitos De pasión Cuando nacemos Cuando nacemos El amor A la escondida Y a la escondida Y a la escondida Y a la chino De pasión Y el corazón Cuando nacemos Un amor Y a la escondida Que no puede parar De amarnos Por este dulce pecado conmigo y él al infierno y a la dicha hay amor ya vieron muchachos aquí a la derecha para que manden chilihuaro que buen chilihuaro hay aquí el mejor que he probado muchas felicidades si ya probamos el chilihuaro que bueno amigos excelente verdad seguimos para el avance tocó una tanda de canciones para ir acá entre nos lloré con dos así me pongo por tu maldito adiós y se escucharon con los primeros tequilas que me tomé miró las pies miró después miró las doce y te maldito otra vez tomó las cosas perdí la cosa y estuve a punto de correr detrás de ti llegó la una y por oportunidad me doy a veces quedé inconsciente y dormí pero las cuatro por otro rato y me puse de estornel dieron las cinco y este domino me va a hacer falta otra vez otra vez y me puse de estornel y me puse de estornel y me dieron las cinco ¡Gracias!